Bienvenido a nuestra serie sobre seguridad psicológica. Ahora más que nunca, la seguridad psicológica se ha vuelto crucial para fomentar una cultura laboral inclusiva y un mayor bienestar de los empleados. En los próximos 8 vídeos explicaré cómo puedes hacerlo realidad en tu propio entorno con ejemplos concretos, consejos y recursos. Le deseamos un hermoso viaje con nosotros.